Pasando un posto en la calle, ganando un bocadillero, lo justo para activar, no necesito más. Parece, la palma no es para comprar, me van a pasear. Ellos fuman gustón ilegal, privas drogas muy lejales, se quedan con el costo y me quieren cerrar. Un hostel me voy a currar y os vais a enterar de que la vaca nos puede trajar. La palma, se queda con la vaca, la palma, me voy a currar a Dios. La palma, se queda con la vaca, la palma, me voy a currar a Dios. La palma, se queda con la vaca, la palma, me voy a currar a Dios. La palma, se queda con la vaca, la palma, me voy a currar a Dios.